Andando al carpintero, en medio de la pulpito, una luz muy pesada, en su espalda lastimada, directo van hacia el murte, que le llaman la calavera con sus pies. Hoy muriendo, en un beso no dijo nada. Con un beso no entregado, no aumentado, y salió de él, y con panos no voltearon ninguna regla de ese avión. Amén. 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 Jesús Ángel me ha salvado y la piedra de su tumba está movida y Él no está. Dos mujeres van corriendo a juntarles que lo han visto, Cristo vive y para siempre y muy pronto. ¡Volverá! ¡Alejame!